Todos soñamos con algo. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Lo de que toda tu vida te pase en tu cabeza en un segundo antes de morir, no. Dicen que lo que ves antes de morir es tu más grande ilusión, y así fue. Yo vi una cosa, que fue la reseña cinematográfica de Bellacat más grande que el mundo haya visto. Yo les voy a contar mi sueño, que a la vez fue realidad. Mi sueño por muchos años atrás era organizar la reseña cinematográfica de Bellacat, y necesitaba primero que todo mucho billete, y lo que sabía hacer mejor era jugar FIFA. Nadie me había ganado antes, entonces conocí un lugar que ahí hacían apuestas de millones de dólares jugando partidos de FIFA. En ese lugar trabajaban dos socios, que nadie conoce su verdadero nombre. Uno es el señor Berdowski, y el otro es el señor Clayman. Esos señores son muy poderosos, pueden hacer lo que quieran, pero lo que yo sé es que no hay nadie mejor en FIFA que yo en la ciudad. Por lo pronto tengo que ganar, y es así como comienza esta historia. Sí, ya me decidí. Voy a apostar los 500 mil pesos. No hay otra manera. Bye. No hay otra manera. Vengo a apostar los 500 mil pesos a que gano en FIFA. ¿Qué? 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 ¿500 mil dólares? Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. ¡Gracias! ¡Gol! 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 No quieres que me esté mejor ¡Mol! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Gooooooool! Gracias por ver el video 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 Ya está, empezamos mañana Estás de listo a las 8 ¡Suscríbete al canal! 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 Chingados, güey, te quedas traumado No, 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 no pasa nada Bueno, ahora ya tenemos la lana A ver qué hacemos Vamos a ver todo el pedo de la logística, ¿no? ¿Con quién? Yo conozco un güey que vive por acá ¿Acá? Sí Tiene mucha experiencia Ya ha tenido muchos sueños Miércita Yo he venido aquí para que nos saquen de utilidad de un evento. ¿Qué evento? La Enseña Cinematográfica 2006. Ah, pues vienen con la persona indicada. Como ven, yo he hecho muchas de las películas ganadoras. Joss, Isextrani, Yusen Stavini, Jurassic Boyaja. Ahora díganme, ¿cuántas personas piensan verte en el evento? Siete Cutsot, La Masquirut y unas Babys. ¿Cuántas? Bueno, entre más y másnicas mejor. A ver, dame un segundo, por favor. Son cuarenta o treinta entre cincuenta y seis por setenta y tres. A ver, aquí tienen los números. Les va a salir una buena lana, pero... ¿Están seguros? Sí. Sí. Bueno, señores, creo que ya terminamos. ¡Oh, qué historia! Ay, perdón. Nos vemos. Hemos venido aquí para pedir que te servicios de seguridad para nuestro evento. ¿Qué evento? La Enseña Cinematográfica 2006. No, no sé si pueda, no sé. ¿Por qué no? Es que habría muchos problemas, me todo el relajo que haría Freddy. ¿Estás seguro que no puedes? No sé, no sé, no sé, no sé, con todo el relajo que harían todos los niños, no sé. Perdón. ¿Qué? No, no es que... No, estaba esperando. Chucho, no, no, aquí porque necesitamos de tus servicios. ¿De qué me estás hablando? Necesitamos un dispositivo de seguridad. ¿Un qué? Un dispositivo de seguridad. ¿Para qué? Por lo menos este, ¿qué vamos a hacer? ¿En dónde? Aquí, en el club. ¿Qué evento va a ser? Estamos hablando de las Timarras Enseña 2006, Sevilla. ¿Cuándo es? El 5 de noviembre. Ah. ¿Alguien tiene una pluma? Ya está, chucho. ¿A quién le citan? ¿Cuánta gente va a ir? Siete puchos, llamados Kirud. ¿Y nosotros? Números. Quiero números. Cuarenta y cuatro personas. ¿Cuarenta y cuatro personas? ¿Hay invitados de fuera, aparte? No. Y dos puertas. Dos puertas. Necesitamos que nos hagas a tus mejores hombres. Voy a sacrificar, a sacrificarles a todas las mejores hombres. Atena Poncho. Marío. Ricardo. Francisco. Y Sabina. Muchas gracias. Se la agradecemos. ¿Cómo pones? Aquí está. Gracias. Buenas tardes, Chelito. Hola, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. Me necesitamos de tu servicio, Chelito. A ver, ¿de qué les puedo servir? Necesitamos comida. Sí, tacos, Chelito. Mollete, Chelito. Corita, Chelito. Refresco, Chelito. Papa, Chelito. ¿Y para qué clase de evento? Lo necesitan. Para la reseña cinematográfica 2006. Guau. Eso va a ser un gran paso para mí. O sea, más proyección para mi comunidad. Con mucho gusto. Nos celebramos. Gracias. Hay gente que me dar evaluado a buscar los peligros, ¿no? Bueno, sí, este es el barro. Quiero uno de todos los días, ya saben. Una pizza con mucho pepperoni. Pero que no traiga nada de puerco, ¿ok? Gracias. Buenas tardes. ¿Qué? No hay nada. Bueno, hemos venido aquí para que nos eches la mano de todas las películas de la reseña. Ah, claro, claro. Ve, Métro, ve cómo me empiezan a pepperoni. Ve, tengo un taller. Lo acabo de abrir, me asocié con su primer, ya sabes, pero te acueres. Te metes por fleteros en sentido contrario. Das vuelta a la izquierda. Y ahí está. Un video grande que dice Balma Productions. Muchas gracias. Van a ser más o menos como 7 películas. Ah, no importa. Yo las pongo en formato HTML y con este botón las meto en la página de Bellacas. Las puedes ver paulatinamente en tu pantalla LCD. Y qué chingales es eso. Porque pone... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, que huele a pizza. Ay, que huele a pizza. F***, puñeta. Es lo mismo ver un partido en el estadio que en la tele. No, 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 no. Vamos a ver también. ¿Qué? ¡Vamos a ver también. Un idiota que ha hecho acá. Vamos a ver ahora. La pregunta más importante es por qué crees tú que eres el mejor para hacer la reseña Bueno, tengo mucha experiencia Sé cómo funciona todo esto desde los años que Marcos Kirch hacía la reseña ¿Cómo piensas manejar todo esto? Bueno, la comida con Chelito El dispositivo de evitar... Bueno, con lo mejor hacemos de Chich Todo esto, las películas, todo, es perfectamente manejable Tengo muchos años trabajando en esto y tengo expertos trabajando en cada ámbito Yo creo que soy el mejor para hacer la reseña de Bellag Dame un minuto Lo estuve pensando, sabemos que es tu sueño hacer esto Pero tendremos que buscar otra persona De lágrimas heladas como un témpano Bienvenido al anochecer Siempre y cuando sepas morir El tiempo corre atropellando avenidas desmedidas por una razón Y es que cada uno camina en el sentido que su vida lo ilumina Es una verdad Y una verdad Y una verdad Hola, ¿qué tomaste? Estoy feo, estoy feo Eres punto, eres punto Bueno, Eric, la verdad es que tomé muy en serio lo que me dijiste Se ve que tienes la pasión y que tienes los bits y para hacer la reseña Ya has quedado con el puesto Gracias ¡Gracias! Gracias Gracias ¡Gracias!